Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Kevin Casas, Secretario General del Instituto Internacional para la Democracia y la Actividad Electoral. Kevin, muchísimas gracias. Ex-Vicepresidente de la República, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Kevin, me imagino que tendrás sus ojos puestos en todo lo que está ocurriendo en nuestra América Latina y vos como costarricense en lo particular en nuestro país. ¿Cuál es tu lectura de este panorama, no solamente político, sino también social, que se ha venido gestando en Costa Rica y que muchos podrían pensar es producto, no de los últimos acontecimientos, sino de años atrás? Bueno, muchas gracias, Evelyn, primero que todo por la amable invitación. Siempre es un gusto poder conversar con vos y con quienes nos están escuchando, que seguramente será mucha gente. A ver, mira, yo empiezo con una advertencia, Evelyn, yo no estoy en Costa Rica, ¿no? Estás en Estocolmo. Estoy en Estocolmo, en Suecia, no sé, 10 mil kilómetros de Costa Rica, pero evidentemente sigo muy de cerca lo que pasa en la región y lo que pasa en Costa Rica en la medida en que uno lo puede seguir desde acá. En algunos sentidos, y eso ya me ha pasado antes, cuando he vivido fuera del país, en algunos sentidos ayuda, en otros sentidos evidentemente no, porque no estás con el pulso puesto en el día a día de la discusión allá. Y como alguna vez me dijo un amigo, cuando yo vivía en Estados Unidos, tenía un amigo que trabajaba sobre México y una vez me hizo una observación muy aguda, me dijo, mira, y uno ahora con la internet puede, puede, puede saber lo que está pasando en, en este caso, en México. Pero si uno no está allá, es muy difícil saber de lo que la gente está hablando. Y esa es una diferencia importante. Claro. Entonces, bueno, todo esto para decir que lo que sea que yo diga hay que tomarlo con una, con una cierta, con una cierta cautela y con un poquito de, de reserva, porque no sé de lo que está hablando la gente de la misma manera que vos, si lo, si lo puedes saber o la gente que está allá. A ver, mire, a mí me parece que, que lo que está sucediendo en Costa Rica no es exclusivo de Costa Rica. Y eso es una primera cosa que hay que tener claro. Claro. Digo, en Costa Rica tenemos una gran tendencia a estarnos viendo constantemente el ombligo, ¿no? Y creer que somos únicos en el mundo cuando la verdad es que, es que no, digo, hay que levantar un poquito la vista y ver a lo que, ver lo que está pasando en la región y más allá. O sea, yo creo que hay una, hay una serie de fenómenos que están afectando a la democracia de, de manera muy ostensible. Que los estamos viendo en, 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 en todas partes. O sea, hay un deterioro global de la calidad de la democracia. Que lo, lo vemos reflejado, por ejemplo, en el caso de, de IDEA, que es la institución a la cual yo pertenezco y al frente de la cual yo estoy. Eh, publicamos un informe en noviembre pasado sobre el estado de la democracia y, digo, para decirte nada más algunas de las cosas así que, que salieron de la medición que hicimos. Que es una medición muy rigurosa con una gran cantidad de datos y con una metodología muy, muy elaborada. Bueno, fíjate que la, la cantidad de países que se están desplazando en una, en una dirección autoritaria, o sea, que han dejado de ser democracias y que han empezado a ser regímenes híbridos o derechamente autoritarios en los últimos seis años, es el doble de la cantidad de países que se ha movido en una dirección democrática. O sea, ya eso te dice la dirección en la que están soplando los vientos. Y si a eso vos le añadís que diferentes modalidades de deterioro democrático, de erosión democrática, eh, están afectando ya a, a más de la mitad de las democracias en el mundo. De maneras diferentes en algunos casos es, eh, que se ha debilitado la capacidad de un país para celebrar elecciones creíbles y justas. En otros casos es que se ha debilitado la protección de la libertad de prensa. En otros casos se ha limitado la posibilidad de la sociedad civil para organizarse. Eso viene con diferentes modalidades en diferentes países, pero ya el, 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 la erosión de la calidad de la democracia en sus diferentes modalidades ya afecta a más de la mitad de las democracias en el mundo. Entonces, digo, aquí hay un fenómeno, un fenómeno mundial. Eh, ¿cuáles son las causas de esto? Bueno, hay, 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 hay muchas, o sea, no hay una sola, una sola causa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque pienso que muchas de estas causas se ven reflejadas en lo que ha sucedido en Costa Rica y lo que está sucediendo en Costa Rica. Yo creo que hay un, un, un primer, un primer grupo de factores que tiene que ver con, con una cierta, eh, disgregación interna que están sufriendo las sociedades democráticas. O sea, están, eh, están siendo víctimas de, de, de fuerzas centrífugas muy poderosas. O sea, los niveles de polarización. ¿Económicas o políticas? A ver, a eso voy. Han crecido, los, los niveles de polarización han crecido muchísimo. En todas partes. Y, si hablamos de polarización, es imposible no hablar del papel que están jugando las redes sociales y las campañas de desinformación y todo ese tipo. Pero no es la única fuerza centrífuga. La otra fuerza centrífuga que está debilitando a las sociedades democráticas y que las está debilitando frente al asalto autoritario son los niveles grotescos de desigualdad. Ahí hay un problema muy, muy, muy grande. O sea, que claramente la posibilidad de concebir proyectos comunes se ha debilitado muchísimo. Entonces, yo creo que ahí hay una primera, un primer grupo de factores. Y luego hay un segundo grupo de factores que es, tiene que ver con lo que yo llamaría la, la pérdida de, de fe en la capacidad de la democracia para resolverle problemas concretos a la gente. Claro. Y eso le está haciendo un daño, un daño enorme. Y esto, dicho sea de paso, es particularmente cierto. Esta es una causa que se aplica con particular intensidad al caso costarricense. Porque nuestro sistema político, desde hace muchos años, ha sido diseñado como un modelo para no poder hacer nada. O sea, ha sido diseñado como un, como una construcción cundida de puntos de veto, donde resulta enormemente difícil llevar adelante cualquier proyecto. Entonces, la capacidad del sistema político, de las instituciones para resolverle problemas concretos a la gente, se ha visto muy comprometida. Y eso genera un enojo en el que proliferan monstruos. En esa brecha entre demandas sociales crecientes y una capacidad para resolver problemas por parte de las instituciones, que está estancada, que es una brecha que no para de crecer todos los días, en todas partes, pero muy visiblemente en el caso de Costa Rica. En esa brecha proliferan monstruos, proliferan discursos autoritarios, discursos populistas, que prometen soluciones fáciles a problemas complicados. Claro, lo que pasa es que la gente, los problemas que tiene la gente, y ahí estás poniendo el dedo en la llaga, pues se tienen que solucionar de una forma pronta porque son urgentes, por esa desigualdad a la que hace esa alusión. Entonces, mientras se solucionan los problemas de ese estado anquilosado que tenemos, es fácil escuchar cantos de sirena. Es decir, no es fácil tener un sentido crítico y pensar, bueno, este es un discurso autoritario, sino más bien pensar, ¿y por qué los otros no lo hicieron hace 20 años? Y este señor o esta señora vienen a darme la solución a mi problema personal ahora. Claro, lo que pasa, Evelyn, es que lo que nos están vendiendo es un espejido. Lo que nos están vendiendo es humo, porque no hay soluciones fáciles, desafortunadamente. Y qué sé yo, y lo que yo quisiera ver en el centro del debate nacional es una discusión seria sobre cómo reformar nuestras instituciones para que sean cada vez más capaces de resolver la gente. O sea, esa es la discusión que nos urge tener. O sea, Costa Rica, y esto no es un mito, Evelyn, Costa Rica se ha vuelto, y desde hace mucho tiempo, un país donde la gobernabilidad está atenazada. Digo, yo me acuerdo hace muchos años, a doña Pilar Cisneros, hoy diputada de la República, utilizar una frase de que la ingobernabilidad era el pretexto de los mediocres. No, mire, eso no es cierto. Y es muy fácil demostrar que no es cierto. Imagínese, para que vos, Evelyn, y las personas que nos escuchan tengan idea, el Banco Mundial tiene un sistema de indicadores de la gobernabilidad de los países. que tiene seis indicadores, voz y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad de la regulación, estado de derecho y control de la corrupción. Seis indicadores que los calculan todos los años para, qué sé yo, casi 200 países en este momento, entre ellos Costa Rica, evidentemente. Cuando vos agarrás la evolución de esos seis indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial entre el año 2000 y el año 2021, que es el último dato que se tiene, de esos seis indicadores, cinco se deterioraron en Costa Rica. Lo cual nos pone en la compañía de países, para hablar de la región, como Argentina, como Bolivia, como Brasil, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Venezuela. En todos esos países, cinco de los seis indicadores se deterioraron. Entonces, mire, esto no es un pretexto, eso es una realidad, hay una realidad que tenemos que enfrentar, y el país está en un estado, y los actores políticos nuestros, están en un estado de negación frente a eso. Exactamente. Bueno, es que ese es el problema, Kevin, también. Mucha de esta responsabilidad, y yo lo decía al principio de este programa, la responsabilidad, Rodrigo Chávez, el presidente Rodrigo Chávez, es un presidente que es causa de este estado anquilosado. ¿A quién le tocaba desentrabar el estado? A la clase política. ¿Con quién está enojada la gente? Con la clase política. Y obviamente, con nosotros la prensa también, ¿verdad? Porque nos leen como una especie de, no sé, si cómplices de esa clase política. Aunque hemos denunciado muchas veces, infinidad de veces, casos de corrupción, y también hemos anunciado cosas buenas que hace esa clase política. Es decir, la responsabilidad de que haya llegado don Rodrigo, para mí, es de esa ingobernabilidad política que ha imperado en nuestro país. Pero, Evelyn, totalmente de acuerdo. Ahora, mire, claro que la gente está enojada, y hay actores políticos que están asustando. Ese no. También, claro que sí. Se capitaliza esa ira de una forma populista y se venden soluciones. Evelyn, el enojo no es una política pública. O sea, el enojo no soluciona el problema. Y yo, francamente, no quiero meterme más de la cuenta a juzgar lo que está haciendo o no haciendo el presidente Chávez. Presumo en él lo mismo que he presumido siempre de quienes nos gobiernan, que es su buena intención y sus buenas intenciones respecto del futuro del país. Lo que yo quisiera, y aquí hablo como ciudadano, es que ojalá el presidente Chávez, y esta es una recomendación respetuosa, no pedida, pero una recomendación respetuosa, que el presidente Chávez o cualquiera otro asuma como una prioridad la necesidad de reformar nuestro sistema político, porque claramente es disfuncional y nos está pasando una cuenta. Mire, y si no, y de nuevo, esto es muy fácil, es muy fácil de evidenciar y es muy fácil de demostrar con los datos. La factura que nos está pasando, la disfuncionalidad de nuestro sistema político se mide en el apoyo, en la reducción del apoyo a nuestras instituciones democráticas. Exactamente. Cuando vos tomás los datos de una de las fuentes que es importante en esta discusión, que son las encuestas del latinobarómetro para la región, si vos tomás, si vos comparás los datos de los niveles de apoyo de diferentes instituciones en Costa Rica, digamos hace década y media, con los últimos datos del latinobarómetro, lo que te aparece es muy alarmante. O sea, cuando vos tomás, cuando se le pregunta a la gente en Costa Rica si la democracia es preferible a cualquier sistema de gobierno, ese dato ha caído 10 puntos en década y media en el caso de Costa Rica. Antes estábamos ahí arriba con Uruguay, ya no. Cuando se le pregunta a la gente por el nivel de satisfacción con la democracia que tiene, ese dato ha caído 10 puntos en década y media. Cuando se le pregunta por la confianza que tiene en el poder ejecutivo, ese dato ha caído casi 20 puntos en la última década y media. Cuando se le pregunta por la confianza que tiene en el poder legislativo, ese dato ha caído 12 puntos. Cuando se le pregunta por la confianza en el poder judicial, ha caído 10 puntos. O sea, es sistemático. O sea, hay un patrón claro. En términos de sus actitudes democráticas, Costa Rica ha caído sistemáticamente en la última década y media y está revirtiendo a la norma de América Latina. ¿Cómo revirtiendo? ¿América Latina ha repuntado a los otros países? No, no, no. Antes estábamos muy por encima del promedio de América Latina y como te digo, casi en todos estos indicadores estábamos ahí arriba con Uruguay, ya no. Ok. Entonces, estamos acercándonos al promedio de América Latina de manera muy alarmante. Entonces, ese es el precio que estamos pagando. Para no hablar, obviamente, del precio que impone la disfuncionalidad de nuestras instituciones políticas en términos de la incapacidad de resolverle problemas concretos a la gente. Y este es un punto central, Evelyn. Puesto cierro la idea. Esta agenda, que yo creo que es necesaria, de reformar nuestras instituciones políticas, reformar el sistema electoral, reformar las relaciones entre poderes, reformar el funcionamiento de la Contraloría General de la República, reformar las potestades de la sala constitucional. Esta agenda no es una abstracción. Esta es una agenda que tenemos que explicarle a la gente que es prioritaria porque tiene impacto directo en su calidad de vida, aunque no se dé cuenta. Ese es el tema fundamental. Y eso es lo que yo quisiera, que el presidente Chávez o cualquier otro u otra asumiera como una prioridad. Claro. ¿Vos estás hablando de una reforma del Estado? Estoy hablando de una reforma política de largo alcance. De un replanteamiento, de un plan a medio plazo. El problema es que cuando tenemos que apagar pequeños incendios, ¿quién está pensando en esa reforma país? Me pregunto si el Instituto IDEA recomienda a los países algún método mediante el cual se puedan aplicar estas reformas, porque también al verla a largo plazo no quiere decir que no la tengamos que ver. A ver, yo creo que esta es una discusión. Digo, IDEA o otros organismos pueden dar algunas luces de cómo lo han hecho otros países. Pero en última instancia, esta es una discusión que tiene que ser asumida prioritaria, como prioritaria, por el liderazgo político de Costa Rica y por la sociedad. Pero sobre todo por el liderazgo político. Y ahí, desafortunadamente, los síntomas que tenemos no son halagüeños. O sea, digo, y te doy dos ejemplos muy concretos. O sea, ya hace algunos años, al final de la administración de la presidenta Laura Chinchilla, la llamada Comisión de Notables hizo un informe francamente excelente sobre una serie de reformas políticas para destrabar el funcionamiento de las instituciones. Los actores políticos y particularmente los que en aquel entonces eran miembros de la Asamblea Legislativa agarraron el informe y lo echaron a la basura o lo tienen, estará llevando polvo en algún estante de alguna oficina. Pese a que era un informe excelente, en esa comisión anduvieron Francisco Antonio Pacheco, Rodolfo Pisa, Constantino Urcullo, ya no me acuerdo de quién, pero eran gente muy buena que hizo un informe realmente muy serio. Luego, en la administración del presidente Carlos Alvarado, se volvió a convocar un esfuerzo de este tipo, del que yo fui parte, me convocaron a mí como parte de la comisión, y francamente no pasamos de primera base. Entonces, hay una gran resistencia, hay una gran resistencia, hay una negación, hay una negación a reconocer que las instituciones que tenemos necesitan desesperadamente una reforma muy, muy profunda. Si queremos que esas instituciones sean capaces de responder a las necesidades de la gente. A ver, para ilustrarlo con una metáfora, o sea, a mí, dos metáforas. Hoy ya ando creativo, dos metáforas. Yo tengo la impresión de que el sistema político en Costa Rica es como una tubería, una tubería que está taqueada. O sea, no importa cuántas ideas, buenas o malas, echemos de este lado, nada va a salir del otro lado. O sea, el problema que tenemos, tenemos la tubería taqueada. Y hay que, hay que destaquearla. Hay que destaquearla. Y como consecuencia de que no la destaqueamos, y esta es la segunda metáfora, a mí me da cada vez más la impresión de que el sistema político de Costa Rica es como un, como un carro acelerado en neutro. Que hace un bullón, mira, y hace, da la impresión de que se está moviendo y no se está moviendo a ningún lado. Lo que está generando es un gran nivel de actividad absolutamente inútil porque el carro no se mueve. Es un carro acelerado en neutro. Eso es lo que tenemos en este momento. En la asamblea legislativa, en los partidos políticos, todo lo que es la actividad política, y la sociedad civil en medio, requiriendo, gritando, exigiendo que esas demandas se cumplan. Necesita existir voluntad política para que haya cambios importantes en el Estado. Por ejemplo, instituciones que son obsoletas, que podrían ser fusionadas, pero me imagino también, Kevin, que hay intereses de por medio. Muchísimos, muchísimos. En última instancia, Evelyn, esto... Digo, hay que apelar... Al sentido común. Digo, hay que apelar al sentido histórico de nuestros líderes políticos, a que entiendan que en este proceso, denotado por esos datos que acabo de dar de la erosión del apoyo a las instituciones democráticas, en este proceso, Evelyn, estamos dilapidando el capital histórico, el capital institucional y el capital político que Costa Rica ha acumulado a lo largo de dos siglos de vida independiente. Y yo realmente no creo que el liderazgo político de este país quiera heredarle un país donde ese capital político se ha dilapidado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, hay que apelar un poquito al sentido de responsabilidad histórica. O sea, aquí hay un capital institucional que ha distinguido a este país. ¿Y quiénes son esos líderes políticos, Evelyn? Porque hay una ausencia también de liderazgo político en estos momentos. Así es. Bueno, esa es una pregunta complicadísima. Bueno, en este momento hay 57 personas que están en la Asamblea Legislativa, hay un presidente de la República que además tiene aparentemente una gran capacidad para dirigir el debate político, de qué se habla. Bueno, ese es un recurso que ojalá se utilice con responsabilidad y que se utilice para poner la prioridad donde realmente está. Y en mi criterio, la prioridad tiene que ser combatir con gran sentido de urgencia la disfuncionalidad de nuestro sistema político, que cada vez hace más difícil resolverle problemas concretos a la gente y que en consecuencia está aumentando el enojo de la gente y está aumentando la erosión de nuestras instituciones democráticas. que se traduce, por cierto, en más violencia, tanto física como verbal, como a la hora de sentarse frente al volante. Es decir, nos estamos convirtiendo en una sociedad sumamente violenta en todos los sentidos. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad de los partidos políticos tradicionales al no saber entender lo que venía sucediendo ya desde hace varios años en nuestro país y que deriva en esa ingobernabilidad, que es cierto, no es nueva, ya se venía sintiendo? ¿Cuál sería la cuota que colocasen esos partidos que, bueno, ellos surgen a la sombra de los líderes históricos, pero no pueden vivir de ese capital histórico toda su vida? Yo creo que los partidos históricos de Costa Rica tienen una gran responsabilidad porque durante mucho tiempo, simplemente por el hecho de que durante mucho tiempo gobernaron, o sea, indiscutiblemente tienen una cuota grande de responsabilidad. Y ojo, y aquí yo asumo parte de esa responsabilidad porque yo fui parte de un gobierno de uno de esos partidos. Ahora, no son solo ellos. Una de las cosas interesantes, Evelyn, es que este sistema de vetos mutuos, este sistema donde resulta enormemente difícil avanzar para llevar adelante cualquier proyecto, ese es un sistema construido entre todos. Ese es un sistema en cuya construcción han participado todos los partidos políticos que han tenido representación en la Asamblea Legislativa y que han tenido representación en nuestras instituciones. O sea, eso es una construcción colectiva y que solo colectivamente puede ser desarmada. O sea, esta noción, eso tiene una implicación muy práctica, o sea, esta noción de que un vengador anónimo se va a parar frente a un podio y va a ser capaz de resolver por la fuerza de su personalidad los problemas que hemos venido acumulando durante tanto tiempo, particularmente en esta materia, y que va a ser capaz, bajando el dedo, de que nuestro sistema político amanezca de un día para otro siendo capaz de resolver problemas a la gente. Eso no funciona así. O sea, y eso hay que entenderlo. O sea, esta es una cosa que tiene que ser resuelta de manera colectiva. O sea, necesitamos un diálogo político entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales que entienda que esto es una prioridad. Un diálogo en el que ojalá el presidente de la República sea una especie de director de orquesta, pero simplemente por virtud de bajar su dedo no va a ser capaz de resolver el problema. O sea, nos estamos engañando si creemos, nos estamos engañando, Evelyn, si creemos que esto es un asunto de personas y que lo que toca aquí es simplemente elegir a alguien que dice no ser corrupto y que dice que ahora sí vamos a tomar las decisiones correctas porque todos los que estuvieron antes eran una bola de corruptos e inútiles. No, la cosa no es así. No es un asunto de personas. Es un asunto mucho más complejo que solo puede ser desarmado colectivamente mediante un proceso de diálogo. Y sin embargo, Kevin, estoy muy de acuerdo, pero vamos a ver, el grupo, la institución que voce, el instituto que voce en estos momentos sos secretario, también habla de asistencia electoral. Con lo que quiero introducir el tema electoral. ¿Qué es lo que pasa con los políticos en Costa Rica que pueden tener muy buena voluntad, el deseo de hacer las cosas bien? Las elecciones determinan muchas veces su accionar. Te pongo en contexto. Estamos frente a las elecciones municipales. Y luego se viene esa tira de lo que es ya mirar hacia las elecciones del 2026. Ese cortoplacismo de las elecciones, de llegar a tener ese pedazo del pastel que creen que les corresponde, muchas veces no los deja pensar en ese estado más ágil, más necesario, más urgente para la población. Son las elecciones, al final de cuentas, y te repito, hay muchos intereses de por medio, económicos, políticos, sociales. Pero Evelyn, las elecciones son inherentes a cualquier sistema democrático. Sí. Y hay sistemas democráticos que funcionan bien y resuelven problemas. Y te voy a poner un ejemplo. Oye, no digo, te podría poner el ejemplo de Suecia, donde vivo ahora, pero digamos que es un ejemplo, una cosa muy lejana a nuestra realidad. Te pongo el ejemplo de Uruguay. Uruguay es un país en muchos sentidos muy parecido al nuestro, que es, sin embargo, capaz de tener un conjunto de instituciones dotadas de una legitimidad mucho mayor que la nuestra, que se ha debilitado, esa legitimidad mucho menos que en nuestro país, dotada de un sistema de partidos que funciona, dotada de capacidad para alcanzar grandes acuerdos políticos. Digo, no estamos hablando de marcianos, estamos hablando de gente como nosotros, ¿verdad? Como vos y como yo. Sí, sí, sí. Y te pongo, y de nuevo, te lo ilustro con un ejemplo que a mí me resultó tremendamente elocuente de lo que es capaz de hacer Uruguay y de lo que ya aparentemente y tristemente no somos capaces de hacer nosotros. Hace un par de semanas, a la toma de posesión del presidente Lula en Brasil, el presidente La Calle Pou, de Uruguay, le pidió a los expresidentes Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, que no es el del presidente, y al expresidente José Mujica, que no es del partido del presidente actual, que es de la oposición de izquierda del gobierno actual, les pidió a ambos que lo acompañaran a la toma de posesión del presidente Lula. Y llegaron los tres. Sí. Llegaron los tres representando a Uruguay. O sea, ese es un país donde claramente hay una voluntad de dar un mensaje. Miren, la política en Uruguay tiene diferencias, pero es civilizada y es capaz de construir acuerdos y es capaz de dotar de continuidad a las cosas. Es capaz de dotar de continuidad a las políticas públicas. En Costa Rica ya no somos capaces, tristemente, de un gesto como este. Ya no somos, pero estaríamos a tiempo de enmendar. Digo, ya no somos y quiero también dejar muy claro esto. No es en este gobierno, don Rodrigo Chávez. Ya venía, esto ya venía. De hace muchos años que hemos ido perdiendo ese músculo, esa capacidad. El deterioro, el deterioro del sistema político en Costa Rica viene de muchos años. O sea, es un proceso que se ha ido decantando a lo largo de muchos años. Y tiene muchos, tiene muchos eventos y tiene muchas tendencias. O sea, en esto, hay una, como decía antes, hay una multitud, hay una multitud de gente responsable. Claro. ¿Verdad? No, no, esto no es una cosa que ha pasado en los últimos ocho meses. Es una cosa que viene desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que sí, lo que, en lo que sí tiene una responsabilidad el gobierno actual, como cualquiera que estuviera, es en la de entender que ese proceso de deterioro en el funcionamiento del sistema político necesita una respuesta. Que ese proceso de deterioro político debe ser una prioridad de la acción del gobierno si queremos resolver todos nuestros problemas. Claro, claro. Y yo le añadiría, Kevin, algo que le decía yo a doña Pilar Cisneros en la entrevista que tuve con ella. Ellos tienen la oportunidad por la popularidad de la que está gozando en estos momentos el gobierno o la figura del presidente. Ellos tienen la oportunidad valiosísima de unificar una sociedad altamente polarizada, polarizada, donde unos somos los buenos y otros somos los malos. Y esa es una oportunidad de oro porque esta popularidad no la tuvo el presidente Carlos Alvarado, no la tuvo el presidente Luis Guillermo Solís, no sé si la tuvo, creo que no la tuvo tampoco la expresidenta Laura Chinchilla, pero él, él la tiene, ellos la tienen. Entonces, yo creo que, yo creería que pueden hacer ese llamado porque dividirnos entre los buenos y los malos, flaco favor nos hace a todos. Bueno, a ver, lo primero que yo diría sobre eso, eso es, lo que estás diciendo es cierto, la popularidad es efímera. Sí, pero la tienen hoy. Y cada vez, y eso no es solo un fenómeno que estamos viendo en Costa Rica, cada vez tiende a ser más efímera. como dice Moisés Naim, que es un un autor venezolano, muy bueno en estas cosas, el poder se adquiere más rápidamente, pero también se pierde más rápidamente en la época actual. Claro. digo, la popularidad es efímera. Ahora, no importa, digamos que esa popularidad está ahí. Uno tiene que escoger cómo usa esa popularidad. Y la popularidad del presidente no cambia. Un dato que a mí me parece que es fundamental en esta historia de erosión de la gobernabilidad en Costa Rica, que es la fragmentación de la representación política, que es una cosa con la que venimos conviviendo desde hace muchos años, que nos ha pasado una factura prohibitiva y que lejos de arreglarse se va agudizando. La fragmentación de la representación legislativa, la cantidad de partidos políticos que tenemos, la cantidad de fracciones que tenemos en la asamblea legislativa, la popularidad del presidente no cambia ese dato. No, pero eso, a ver Kevin, perdón, ¿te parece bueno? ¿Te parece positivo o negativo? A mí me parece terrible. La fragmentación creciente de la representación legislativa, o sea, si no tenemos claro a estas alturas desde hace 20 años para acá que nos ha pasado una factura prohibitiva en términos de los niveles de gobernabilidad del país, digo, no tenemos claro nada. Entonces, a lo que voy es que la popularidad del presidente no cambia ese dato. uno quisiera que esa popularidad del presidente se utilizara para tender puentes hacia otros actores políticos para poder tener este diálogo que destrabe el funcionamiento de las instituciones políticas. No estoy viendo eso. O sea, más bien, lo que estoy viendo es la utilización de esa prioridad, de esa popularidad para diseminar una retórica muy alzada contra los otros actores políticos y contra todas las instituciones. Mire, de eso no hay ninguna posibilidad de que salga un acuerdo político amplio porque yo tengo la impresión, yo no sé vos, Evelyn, de que a la gente no le gusta que le insulte. No, pero obvio que no, pero por supuesto que no. Entonces, digo, si hemos de construir los puentes que hacen falta para tener un acuerdo político amplio que permita revertir la disfuncionalidad del sistema político y que permita reformar nuestras instituciones, lo primero que tenemos que hacer es bajar la retórica. Kevin, a la gente no le gusta que la insulten, pero hay gente a la que le gusta mucho escuchar insultos y esa gente, bien lo decís vos, por la desigualdad, porque a nadie le gusta tampoco ver que el vecino vive muy bien y que el otro no tiene trabajo ni tiene plata para comprarle comida a sus chiquitos. Entonces, ese enojo se capitaliza en esos insultos que, bueno, hay un palco aplaudiendo y no podemos juzgarlos tampoco. Yo no creo, Evelyn, evidentemente, de nuevo, tienes razón, hay una audiencia para eso. Yo no creo, honestamente, que aquí, puede ser que yo esté perdido por estar tan lejos del país. No, no, no lo estás. No, no, no. Pero yo no creo, no creo, Evelyn, que en ese palco esté la mayoría de la sociedad costarricense. Yo creo que la mayoría de la sociedad costarricense preferiría ver un esfuerzo serio por forjar acuerdos políticos amplios que destraben. Sí. Y que en el fondo... Hay una... Hay una proporción de la población que simplemente está en una posición nihilista de que le importa un rábano lo que pase con la política y que aplaude a ese tipo. Entre más se le insulte a las instituciones políticas, entre más se insulte a los partidos políticos. A los periodistas, Kevin, a los mismos periodistas. Mejor, pero yo pensaría que esa es una... esa es una proporción relativamente limitada de la... de la sociedad costarricense. Kevin, dentro de esta reforma que... que nos estás mencionando y que hace mucho, mucho tiempo requeríamos, ¿cómo verías vos migrar hacia un congreso parlamentario? hacia un sistema parlamentario. Perdón, hacia un sistema parlamentario. Yo creo que es una de las varias discusiones que tenemos... Pendientes. Yo creo que... Yo tengo la impresión de que el sistema presidencial, no solo en Costa Rica, en general en América Latina, porque esta no es una discusión exclusiva de Costa Rica como tantas otras, se ha vuelto tremendamente disfuncional. o sea, la... 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 la coexistencia entre un sistema presidencialista, un régimen presidencialista, con un sistema de partidos y una representación legislativa altamente fragmentada, es una coexistencia muy problemática. Porque lo que pasa, que lo que ha venido pasando en Costa Rica desde hace un cuarto siglo, es que los presidentes no tienen mayoría legislativa. no tienen mayoría legislativa y tienen una gran dificultad para construir la mayoría legislativa que le permita llevar adelante sus planes de gobierno. Entonces, esa coexistencia se ha convertido en una cosa muy complicada. Entonces, una forma, no es la única, pero una forma de salir de esa... de ese esquema disfuncional es pasando a un régimen parlamentario donde el poder ejecutivo emerge de la mayoría legislativa. Pero no es la única forma, Evelyn, pero por lo menos nos debemos a nosotros mismos tener una conversación seria sobre eso. Y no es la única parte de esa conversación. O sea, yo creo que es urgente además reformar el sistema de elección de diputados. Nuestro sistema de representación política está quebrado. O sea, en este momento la gente no se siente representada por lo que está en la Asamblea Legislativa. Porque el sistema electoral lo hace muy difícil. Entonces, tener una discusión seria sobre eso y no es una discusión en abstracto. O sea, de nuevo, un ejemplo, hace que fue tres años un grupo de gente muy valiosa entre la cual está mi buena amiga Abril Gordienco. el poder ciudadano generó una propuesta de reforma del sistema electoral, del sistema de elección de diputados que yo creo que era una muy buena propuesta. No era perfecta, pero era una estupenda base para empezar a tener esa discusión. Evelyn, ni siquiera la admitieron esa propuesta para empezar la discusión más preliminar que había que tener en la asamblea legislativa, le dieron un portazo. De nuevo, evidenciando el estado de negación en que estamos. Entonces, la reforma, aparte de la discusión que tenemos que tener sobre el tipo de régimen político que queremos y que necesitamos, necesitamos una discusión sobre el sistema de elección de diputados. Necesitamos una discusión de cómo hacer, y esto no es sencillo, cómo hacer para fortalecer a los partidos políticos y al sistema de partidos, lo cual implica, entre otras cosas, cambiar las reglas de desembolso de la contribución estatal a los partidos, de manera que los partidos puedan tener mucha mayor solidez como organizaciones, como instituciones, y mucha más presencia permanente de la que tienen ahora cuando se han convertido en simples maquinarias electorales. Necesitamos tener una discusión sobre las reglas que favorezcan la creación de coaliciones antes de las elecciones. Por supuesto, por supuesto. Con la fragmentación política que tenemos, el único recurso que yo veo que está a la mano para poder formar mayorías estables es formar coaliciones. Y sin embargo, no lo estamos haciendo. Te pongo un dato. En nuestras elecciones en Costa Rica, desde el año 2006, no se ha inscrito una sola coalición. Bueno, te quiero decir que el Partido Unidad Social Cristiana sí está abriendo la posibilidad para esas coaliciones de cara a las municipales por lo menos. Pero bueno, es una entrada. Ojalá. Ahora, no es casual que no haya habido coaliciones. O sea, es porque las reglas que están en el Código Electoral hacen muy oneroso el proceso de hacer una coalición. Entonces, digo, todas esas son las discusiones que nos urge tener. Eso, además del tema crucial de racionalizar algunos de los puntos de veto que atenazan a nuestro sistema político, como algunas potestades de la Sala Constitucional y también de la Contraloría General de la República, que sigue por virtud de una norma constitucional del artículo 184 de la Constitución amarrada a un sistema riguroso de control previo del gasto público que hace enormemente difícil avanzar con cualquier cosa en el Estado costarricense. Entonces, esa es la reforma política, esos son los contornos de la reforma política, eso y algunas otras cosas, ¿no? Que yo quisiera que fuera la prioridad del debate político en Costa Rica. desafortunadamente no lo veo pasando porque la gente cree y este es el punto, vuelvo a algo que dije antes, la mayoría de los políticos está convencida de que este no es un tema sexy, por supuesto que no es un tema sexy si no se le convence a la gente de que es un tema que tiene impacto en su calidad de vida y un impacto directo, Evelyn. Bueno, para convencer, claro. Esa es la pedagogía que hay que hacer. Es la pedagogía pero tiene que pasar también por una reflexión profunda de los partidos políticos que como bien decís están, están la mayoría de ellos en esta negación y bueno, el peligro inminente es que lleguen incluso a desaparecer sobre todo los que tienen vocación de poder. ¿Por qué? Porque si la gente se va a inclinar por votar por figuras y no por partidos, podría inclinarse a votar por esas figuras y no por ideas también. Evelyn, te lo digo así, o sea, una de las grandes preocupaciones que yo tengo es que a la luz de lo que vimos en la última elección en Costa Rica, nuestro sistema de partidos no es sustancialmente diferente a lo que desde hace años vemos en Perú, donde no hay partidos políticos desde hace muchísimos años o Guatemala y que se tiene todo tipo de efectos negativos, pero hay uno que es muy fregado, que es que las elecciones en Perú como francamente las elecciones en Costa Rica se convierten en una ruleta. En una ruleta porque en medio de ese escenario de dispersión y de volatilidad de los partidos políticos cualquiera puede pasar a segunda vuelta, cualquiera puede ganar eventos muy chiquitos en una campaña que hagan subir o bajar dos puntos a un candidato lo harán presidente como lo vimos en el caso de Costa Rica digo, donde el hoy presidente sacó ¿cuánto fue? 16% en la primera vuelta 18% digo, en condiciones así las elecciones se te transforman en una ruleta y eso me parece que le hace daño a la democracia nosotros nos estamos acercando a un escenario como el de Perú Una reflexión final Kevin que yo le llamo la cereza en el pastel una reflexión final de tu parte A ver digo yo diría que lo que lo que urge más es que pensemos un poquito en la responsabilidad histórica que tenemos de preservar lo que el país ha sido capaz de lograr políticamente y socialmente a lo largo de estos dos siglos y que de manera muy ostensible de manera muy visible lo estamos dilapidando y es un proceso de dilapidación que tiene muchos años pero que se ha agudizado fíjate que a mí Evelyn cuando estuve en Costa Rica en octubre pasado estuve unos días llegas que me entristeció mucho tenía tiempo de no ir y no fui durante los años de pandemia y y uno ve Evelyn uno ve cuando uno regresa a Costa Rica después de tiempo de no haber estado y después de no haber estado durante la pandemia que los años de pandemia realmente fueron calamitosos si lo fueron lo ve lo ve uno el deterioro uno lo ve físicamente se ve entonces ese proceso de dilapidación del capital político y social que Costa Rica ha logrado construir a lo largo de dos siglos ese proceso de dilapidación se ha acelerado mucho en los últimos años entonces yo apelo al sentido histórico de quienes hoy tienen poder político en el país para que no dejemos que ese proceso de destrucción de eso que ha distinguido a Costa Rica continúe y que y que no sean pequeñas vanidades políticas las que obstruyan el diálogo amplio que requiere el país para desentrabar su sistema político que insisto es la condición para que se puedan hacer todas las otras reformas que el país requiere muchas gracias Kevin Casas por esta entrevista ¿tenes pensado volver a Costa Rica a vivir aquí? uy no todavía no todavía Evelyn estoy muy contento en lo que estoy haciendo estoy feliz este mi trabajo es lindísimo porque de alguna manera consiste en en ayudarle a diferentes países en todo el mundo porque tenemos programas en más de 60 países en el mundo a a resolver este tipo de problemas ¿no? a resolver cómo reformar sus instituciones políticas para que sean cada vez más capaces de responder a las necesidades de la gente y de proteger al sistema democrático o sea eso es lo que hago yo y estoy feliz haciéndolo tengo todavía unos cuantos años por acá pero bueno digo al la sobre todo ahora mire que no lo estás viendo por la ventana pero que desde las 3 de la tarde está oscuro como si fueran las 3 de la mañana en Costa Rica y muy frío me imagino y muy frío si le dan a uno muchas ganas de volver pero le hace mucha falta el país le hace falta el calorcito del país pero no todavía muchas gracias muchas gracias Kevin Casa secretario general del Instituto Internacional de la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA muchas gracias por esta interesantísima entrevista gracias encantado Evelyn estoy a las órdenes y muchas gracias a todos ustedes que tengan una muy buena tarde por tres razones en medio de la velocidad de las noticias siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país por tres razones conduce Evelyn Fasler una producción de Noticias Columbia ¡Gracias! ¡Gracias!